Radio Suquía Con tu gravidad De repente te da Por volver a sentir Quieres decir que es verdad Sabes hacerte feliz Pero se te olvidó Y al marcharte de aquí Yo te debo al que tú Libre para elegir Y hubo alguien que se encargó De darme todo cada tarde Que se moría por llenarme De detalles Y palabras amables Y hubo alguien Que mientras tú vivías tu vida Fui amante Se me encargaba de la vía Con coraje y amor Y logró conquistar el corazón Y a ese albí Una noche de locura interminable Le entregué mi cariño Mi cuerpo, mi alma Mi mente y mi ser Como tú Ya lo sabes Radio Suquía Que lindo estás, cómo te va Qué bueno volverte a escuchar Tú eres mi amor Tú yo no soy Pero yo siempre pienso en vos Tú eres de aquí Yo soy de allá El escenario no cambió Seguimos siendo tú y yo Eternos pasajeros Y todo cambia de color Si vienes a ser el amor La habitación Una canción El dulce aroma De una flor Algo de alcohol Para brindar Por eso ¿Qué nos va a pasar? Si yo no paro de pensar Mientras aquí te espero Loco Por tu cuerpo vivo Loco Por tus labios Loco Por favor No te demores Que me estoy volviendo Un poco Por tocar tu cuerpo Loco Por tus labios Loco No te quedes Esta noche Así yo te extraño Un poco Amor Y todo cambia de color Si vienes a ser el amor La habitación Una canción El dulce aroma De una flor Algo de alcohol Para brindar Por eso ¿Qué nos va a pasar? Si yo no paro De pensar Mientras aquí te espero Loco Por tu cuerpo vivo Loco Por tus labios Locos Por favor No te demores Que me estoy volviendo Un poco Loco Por tocar tu cuerpo Loco Por tus labios Loco No te quedes Esta noche Así yo me vuelvo Loco 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 No te quedes Esta noche Así yo te extraño Un poco Radio Suquía Tú que vienes a buscar Es que ya me nacer Si te miras al espejo Y no sabes lo que ves Hoy tú Jugaste a ser Ladrona de mis sueños De pensar que un día Todo cambiaría Color Y ahora mírame Y dime lo que ves Desde que tú ya no estás en mi vida Lo sufro por tu querer Y me siento también Que te aseguro Que no cambiaré En un solo momento De que estoy viviendo yo Ahora sin ti ¿Y cómo está esa cintura? ¿Cómo viene esa cintura? Para moverle a la tera del repartivo Con muchas ganas Con muchos cuernetes Y de lo bueno Cintura 20-19 Cordero asado Cabrito lechón ¡Uy! ¡Adiós! ¿Dónde preguntan Por qué Buscado me te encuentro Una y otra vez Ya deja de llamar Y debo de estar Porque veo tu nombre Y por otra vez Te tengo que COVID ¡Ay! ¡Tú podrás que hacer Ladrona de mis sueños De nada de mis niños De nada de mis niños De pensar que un día Todo cambiaría ¡Como! ¡Tú podrás! ¡Tú podrás! ¡Tú podrás! Una rosa Coquino, una rosa Adriana por favor Pirata Ahora mírame y dime lo que me estés Que tú ya no estás en mi vida Resulta por tu querer y me siento también Que te aseguro que no cambiaría en un solo momento El que esto invito yo ahora sin ti Te lo perdiste todo Lo que te sopo a poco Pero no te preguntes cómo Y te quedaste sola Y te quedaste sola Y te quedaste sola Y te quedaste sola Ahora mírame y dime lo que me estés Que tú ya no estás en mi vida Resulta por tu querer y me siento también Y te aseguro que no cambiaría en un solo momento De que estoy viviendo ahora sin ti Ahora mírame y dime lo que me estés Que tú ya no estás en mi vida Resulta por tu querer y me siento también Y te aseguro que no cambiaría en un solo momento De que estoy viviendo hoy Ahora sin ti Radio Suquía Radio Suquía Radio Suquía Radio Suquía Radio Suquía Ella muere de celos y no dice nada Está siempre sufriente, está siempre arreglada Y sabe exactamente todo lo que quiero Ella nunca me llama, sabe que yo vuelvo Ella sabe su poder, me tiene entre sus manos Y dentro de mi mente solo hay conclusión Yo imagino lentamente el siente mi pasión Amante fiel, no nos ata ni un anillo, no nos ata ni un papel Pero yo me desespero cuando se pasan las horas Cambiaría toda mi vida por un poco de nosotros ahora Amante fiel, no nos ata ni un anillo, no nos ata ni un papel Somos libres pero presos de este amor condicionado No necesitas de llamarme, voy a estar contigo A tu lado, besos amor Aquel amante me lo pinto con sus amantes Según él son fiel Amante Radio Suquía En nuestra casa Donde el silencio Regala ausencia Donde el paisaje Gira entre santos Y algunas velas En nuestra casa Fue con incienso Padre el rosario Y el padre nuestro En nuestra casa Él te visita Yo sé que ha vuelto Hombre, no cuento Te escucho hablarle Tras de la puerta En este mundo No hay por mentira Que la coherencia Que tu locura Que sea por cierto Ya ha trascendido Hasta la tragedia Que yo te creo Que si él volviera Decile mami Cuando lo veas Que no lo olvidan Que ese sueño Valió la pena Decile mami Que del negrito Que del negrito Y que del daño Él sigue siendo Él sigue siendo El negro aquel Es mi amuleto Es mi amuleto Es mi amuleto Es mi amuleto En nuestra casa Abro casita Seguramente Quisiera entonces Cuando eso ocurra Damele cuentes Que los piratas Ya están cantando Que le hiciste Le parece tanto Que no hay promesa Que no ha cumplido Decirle vieja Lo que decirle Hubiese querido Decile mami Cuando lo veas Que no lo olvidan Que ese sueño Valió la pena Decile mami Que del negrito Y que del daño Él sigue siendo El negro aquel Del corazón grande Y los ojos duenos Decile mami Cuando lo veas Que no hay noche Que no lo busque Entre las estrellas Él es mi sangro A quien le rezo Siempre la noche Siempre el secreto Que cuando enfrento Al amor de Dios Es mi amuleto El cuarto enfrento Al amor de Dios Es mi amuleto Mi amuleto Mi amuleto Mi amuleto Luchándola Luchándola Peleándola día a día Y agradecido De las personas Que confían en mí Como el señor Emeterio Farías Que desde el primer momento Cuando yo no era nadie Apostó por mí Igual que Marquitos Me dieron la oportunidad Y confiaron en mí Sabía que yo tenía En aquel momento Un diamante en bruto Algo que pulir Corregir los errores Aprender de los errores Para superarme día a día Y poder estar arriba En el escenario Como realmente corresponde Y hoy Sigo luchándola Sigo peleándola Para ser La persona que yo busco Aquel que Sabe afrontar La vida de una manera Y saber disfrutarla Por eso les agradezco A todos ustedes Por estar acá arriba En el escenario Hoy lo disfruto Más que nunca Y estoy muy agradecido De todos ustedes Y las personas Que confiaron en mí Desde el primer momento Gracias Por estas cosas Que me están pasando en la vida Dios me los bendiga Muchas gracias de corazón Este de ustedes Gracias 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 Menterio Radio Zucchia Que no quieres lastimarme Que no era tu intención Que jamás imaginaste Que llegaríamos hasta hoy Que es mejor terminar todo Para que no sufra tu amor Me has pensado Cuando te miraste Con esa sonrisa Que me hizo temerar Y antes de decir La frase Que me hizo sentir Que yo era muy especial Antes de decir Antes de decir Antes de que con tu suerte Quitaras el frío De mi soledad Antes de robarme un beso Y encender mi cuerpo Y no poder parar No querías lastimarme No querías lastimarme Me querías matar Y necesitas que me vaya ahora No querías lo que muerde